Bueno, el hecho es informarles que el día sábado, aproximadamente en la hora 18.40, se recibió un llamado en el CSU nuestro de que había una persona caída en el interior del domicilio. Concurre funcionario del PADO hasta allí. Efectivamente se encontraba un masculino de cósmito dorsal caído dentro de una finca, la cual está deshabitada, sin ocupantes, porque las personas que viven ahí han sido formalizadas, ha sido aproximadamente una operación en el 2021, entonces esa casa estaba en estado de abandono. El policía allí trata de reanimar a la persona, al contratar que estaba sin signos vitales, pide la presencia de una emergencia móvil que contacta el fallecimiento. Como es el estilo, se preserva la escena, se constituye el comando de la ecuatoria de policía allí, la señora fiscal del caso, Fiscalía de Colonia, Policía Científica y se coordina como forense. Luego de realizar las primeras actuaciones, ahí se puede hacer un trabajo de cámara de la zona particular y del Ministerio del Interior. Se continuó con la tarea el día domingo, llegando a clarificar más o menos como si los efectos identificaban los responsables. El día lunes la justicia terminó la realización de cuatro allanamientos, donde fueron detenidas cinco personas mayores y un adolescente de 17 años. En ese allanamiento se incautaron la ropa de los participantes, celulares, se identificaron el animal en el cual se andaba la fuga, que pudimos identificar a través del testigo, cuando ocurrió el hecho de que habían salido de allí. ¿Se había jugado en un caballo? Alguno en moto, otro en caballo, a pie, porque eran seis, eran cinco mayores y un menor. En la tarde de hoy concurrieron a la Fiscalía, donde la justicia determinó para cinco de ellos, los cinco mayores, lo debimos hacer, dos de ellos, prisión preventiva por el término de 150 días, dos más de ellos, prisión domiciliaria total por el término de 150 días, y uno, por 150 días, debe presentarse una vez por semana sesional, fijar domicilio y no salir del país. Con respecto al menor, el jugador diferente va a ser citado en el correr de la semana. Una de las cosas que queremos aclarar, que el hecho fue un hecho ocasional, estaban todos reunidos ahí, manipulando un arma de fuego, que se ve que por desconocimiento la estaban manipulando, los que estaban, según las manifestaciones de ellos, jugando una ruleta rusa rara, o sea, porque la ruleta rusa se apunta, y acomodaban el arma, giraban el tambor y apuntaban a una persona que tenía enfrente, que casualmente resultó ser la víctima. Lo hicieron en tres oportunidades, en la tercera oportunidad sale el disparo y le da el tórax de la persona. El hecho no está relacionado con disputas de territorio, o consumos de drogas, sino que estaban reunidos casualmente en una casa que estaba deshabitada, y ahí ocurrió el arma. La procedencia del arma, y si alguno de los participantes dio aviso, fue de las personas que llamó para notificar del cuerpo. Una persona que concurrió hasta allí dio aviso, dio un aviso a nosotros de que lo había encontrado. El tema del arma, la ubicamos, está siendo, fue trasladada allá a la Dirección Nacional de Policía Científica, conjuntamente con el proyectil que se le sacó el cuerpo de la víctima, para ser feliciada, se corresponde a la misma. ¿Cuál es el vínculo entre las personas que estaban allí? Son amigos, y la víctima con el, con alguno de los, de las personas que estaban allí, no fue un día.